Saludos muchachos Bueno, vamos a ver otra cosilla por aquí Vamos a echar otro ratillo ¿Sabéis que os cuento? Que por ejemplo, en el tema de los insecticidas Pues... Siempre os doy diferentes... Digamos, elementos para echar a esos caldos Para pulverizar en las plantas Hay que tener en cuenta, ya digo, que No todas las plantas, o sea, no hay ninguna planta Que ahuyente o elimine a todos los insectos O a todas las plagas De ahí, de echarles diferentes elementos Luego hay algunos, digamos, elementos Que, algunas plantas Que, digamos, que albergan un recorrido más grande En cuanto a la acción contra esas plagas y demás Uno de los elementos que, bueno, quizá Eso más reúne Más condiciones reúne para Ahuyentar a muchas plagas Ya digo Es la ortiga Que el otro día me he visto y de, bueno Daros algunos apuntillos de los beneficios Que contiene para nuestro organismo, por ejemplo Otra de las atribuciones de la ortiga Uno de esos complementos Que puede ser la ortiga Es como potenciador De tanto De las plantas Como Así Como esos elementos potenciadores Del crecimiento que tiene La ortiga Haciendo lo que vamos a hacer ahora Vamos a hacer purín de ortiga El purín de ortiga, ya digo Lo podemos usar como insecticida Incluso Para prevenir Como algún amigo me ha comentado últimamente Para prevenir Oidio Mildio Y tal O sea El caldo de ortiga El purín de ortiga No hay que confundir El purín Que es tras un proceso de fermentación de la planta Digamos Comparable, por ejemplo Al que podemos hacer Con el vino Ya digo A, por ejemplo Una infusión Para tomárnosla nosotros Que tiene Aunque tiene Elementos, digamos De la misma planta Ya sabéis Que siempre os cuento Que no todas las acciones Contra algo Por ejemplo Como os he contado Contra algún tipo de roca Según la temperatura que le apliquen Obtienen uno u otro material Pues igual pasa con las plantas O sea Hay unas reacciones que se pueden Digamos Obtener Con una fermentación Y otras con una infusión Ya digo que Este purín de ortiga Lo podéis usar Como Antiplagas Lo podéis añadir A otros elementos De los que os he contado Tales como Por ejemplo El romero El tomillo La lavanda El ajo La cebolla O sea Son diferentes elementos Que añadir A ese Insesticida Digamos Que lo podéis aplicar Ya sabéis Pulverizando Las hojas Si tenéis Una u otra plaga Ya digo que El purín de ortiga Y todos los demás elementos Los podéis usar Incluso para prevenir Las plagas O sea Una vez a la semana Por ejemplo Podéis pulverizar Un poquito Las plantas El purín es fácil De hacer Daros cuenta El otro día Me visteis De recoger las ortigas Podéis optar Como he hecho yo Las recogí Las he tenido En una bolsa Incluso ahí A la intemperie Le ha llovido Incluso dentro Y en fin Para que empiece A reaccionar un poco Hay muchas formas De hacerlo Hay mucha gente Que prefiere Secarlas Las ortigas Antes de Echarlas en el agua Digamos Al igual Que hay mucha gente Que bueno Simplemente Echa la hoja Y quita Los tallos Digamos Más grandes O sea La va pelando Aunque sería fácil Tal así Como escurrir los dedos Y ir pelando La planta Pero A mi me gusta Echarla entera Entonces Esto es tan sencillo Como preparar Ya digo Las ortigas Las vamos a echar En un envase de plástico Que se queden bien sumergidas Y al igual Que os cuento Por ejemplo Con Por ejemplo En el tema De De las reacciones De los elementos Pues igual Os cuento Para el agua Que ponerle A este pulín de ortigas Hay mucha gente Que dice Bueno Con Agua de lluvia Si El agua de lluvia Efectivamente Sería buenísima Pero Tener en cuenta Que por ejemplo Si le añadís Un poco de agua Digamos Del grifo Con cloro O sea Yo por ejemplo Le he echado Un poquito de agua De lluvia Que había ahí En la terraza De estas lluvias Si me falta algo Le echaré un poquito De esta De espeña perros Pero también Le he echado Un poquito De agua Del grifo ¿Por qué? Porque daros cuenta Que el cloro Quizá le ayude A eso A empezar a descomponerse Más fácilmente O sea Vosotros Daros cuenta Que si guardáis Agua del grifo En cualquier botella Al igual que tengo yo ahí Este agua Que voy a despeña perros A recoger Pues Ese agua del grifo Se va a poner Mucho antes Mala Con todo su cloro Con todas sus historias Para Para microbios Historias Se va a poner Mucho antes mala O sea Se va a fermentar Mucho antes Que el agua Que yo tengo Despeña perros O sea Es así de sencillo Entonces Le podemos añadir Como ya os digo Un poquito de agua del grifo Y una vez que tengamos El recipiente Digamos Con las ortigas dentro Pues le echamos el agua Lo tapamos Con un trapo Para que Respire Ya sabéis La fermentación Va a hacer burbujitas Y tal Y se trata de tenerlo Pues Un Este de 10-15 días Hasta que Más o menos Veáis que para desfermentar En realidad Ya digo Lo podéis destapar Y remover Incluso una vez Todos los días Y bueno Y de que veáis que Ese gas carbónico Esa fermentación Más o menos Ha terminado Pues se trata de Coger este caldo Colarlo bien colado Con un trapo Que no quede en resto De planta Y para detener Lo primero La fermentación Porque Incluso esa misma planta De que la coléis O sea Si le volvéis a echar agua Seguro que va a empezar A fermentar Y vais a obtener Más purín Cada vez Con menos poder Porque la fermentación Será menor O incluso Le podéis añadir Más ortigas Para eso O sea El tema está En esa fermentación Que hará Que Bueno Los Elementos De De la ortiga Nos Beneficien Con sus Eso Con sus beneficios Valga la redundancia Este purín De ortiga También Lo podéis Utilizar Ya os he dicho Como potenciador Del crecimiento De las plantas O sea Se lo añadéis Al agua de riego Un poquito Ya sabéis Que más vale Echarle Pequeñas cantidades Y volver a echarle Más a menudo Que no Cantidades muy grandes Que puedan Hacer daño A cualquier planta Y Bueno Después de quemar Una planta Los remedios No suelen ser tan efectivos Como Eso Las Prevenciones El purín de ortiga Ya digo Lo podéis usar también Al margen De Como potenciador De Digamos De De Crecimiento Ayuda también Porque es Un Ayudante Para descomponer Los nutrientes De la tierra O sea Como siempre Os cuento Con el óxido Con la cal Que le pongo La cal muerta Que le pongo Al A la tierra Orgánica Esta que sabéis Que le pongo Todo Eso Le ayuda A ir descomponiéndose Pues La ortiga Es otro O sea El purín de ortiga Es otro De estos elementos Que ayuda A descomponer Y a asimilar A la planta Los nutrientes De la tierra Por ejemplo Esta tierra De carrasco Que os cuento Pues Si De que La tenéis Todo el invierno O Por ejemplo Le echáis el estiércol Que me habéis visto Yo por ejemplo Estos días Le echan un poquito Estiércol Ahí A los macetones Pues De que Le echáis Esa tierra De Vegetal Le revolvéis Le preparáis la tierra Le echáis un buen caldo Antes de sembrar Me refiero Le echáis un buen caldo De un buen purín De estos de ortiga Y le va a ayudar A ir descomponiéndose Ya digo Por ejemplo He visto Pilas de estas Digamos De compost Que tienen así En estos jardinitos En estas En estas pequeñas cortes Que hacen Por ejemplo El amigo Miguel Andes Es uno de los que Bueno He visto que En esas pilas De compost Para descomponer Los restos vegetales O sea De que Las huertas Digamos En otoño Se arrancan las plantas Que ya mueren Ni tal Pues en esos huertos Se amontona Todo ese resto vegetal Y le echan Ese purín de ortiga Para Descomponer Ese compost Para luego Usarlo como fertilizante Aunque ya digo El mismo Purín de ortiga Es un gran Fertilizante Y a su vez Ayuda a Descomponer Los nutrientes De De las tierras O compost Que tengáis En ese cultivo Y bueno muchachos Pues se trata de eso Ya digo Son unos pocos apuntillos Y ya iremos viendo Sobre la marcha Hay muchos elementos Que aplicar Como insecticidas Y como muchas cosas Hay muchas historias Tengo que hacer un vídeo Lo mismo Si tengo Esta tarde Tiempo Lo hago esta tarde Sobre el tema ese Porque Tengo eso En mente Hacer una historia Pero es que A la final Siempre pasa lo mismo Si no Tienes Los medios Necesarios Y Los preparamientos Necesarios Si quieres ir haciendo Así vídeos Un poco más a menudo Pues bueno Intentaré eso Seguir por mis apuntillos Y mientras Pues A ver si Se va cuajando Algo Para hacer todo Un poco Mejor Ya sabes Y mientras Ya sabes Más capeta De todo lo que hay Muchachos Venga Somos uno Soy otro tú Tengo un poco más a menudo